Producciones Magic Tropical Vamos a bailar esa tasa sam Yo quiero ver que se mueve mas A tu pareja con la sudan Pasita pa'lante también pa'l tras Moviendo tu cuerpo baby Poniéndolo fuego encima de mi Sacuda sacuda ay 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 Bailando 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 asi La noche se hizo pa' disfrutar Moviendo tu cuerpo sin dudar Pégalo pégalo mami ya Muevelo muevelo mami ya Qué rico ambiente esa sa Sacudemos conla sin parar Qué rico lo mueve esa sa Movete, movete, movete ya Que rico lo baila Que ritmo te pone, te pone a bailar Que rico lo mueve Que ritmo te pone, te pone a bailar Y llegó el sabor del sa-sa-sa Vamos a bailar en sa-sa-sa Yo quiero ver que se mueve más A tu pana, a tu pana, a tu pana, a tu pana Pasito para adelante, también para atrás Volviendo tu cuerpo, ven Poniendo el fuego encima de mí Sacando los pasos hoy aquí Bailando, bailando, bailando así La noche se hizo pa' disfrutar Pégalo, pégalo, mami ya Muévelo, muévelo, mami ya Sudando, sudando, ja, ja, ja Que rico ambiente, sa-sa Sacúdete con la cimbala Que rico lo baila, sa-sa Movete, movete, movete ya Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Que rico lo baila, sa-sa Sacúdete con la cimbala Que rico lo mueve, sa-sa Movete, movete, movete ya Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa, sa-sa-sa Sa-sa-sa Eso ¡Oe! Vamos a bailar, vamos a gozar y llegó al ritmo de punta, ¡eso! Ahí está el sabor, ahí está el sabor, almamáralo, muévelo, muévelo Sa, 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 sa Sasa, sasa, que rinco lo bailas, sasa No jodas, te acuerdas y bailas, que rinco lo bailas, sasa Móvete, móvete, móvete ya Sasa, 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 sasa ¡Eso! ¡Oye! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Uh! Sancúdenlo, sancúdenlo, sancúdenlo que tiene arena Sancúdenlo que tiene arena Sancúdenlo que tiene arena Sancúdenlo que tiene arena ¡Sancúdenlo! ¡Sacúdenlo para ver el sabor de mi negra! ¡Verdad! Ey, 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 ey Y es con Mateo y Chis de Creano Eso Yo salo Mikey Mikey Tropicani ¡Suscríbete!